Conchita del Mar, compadre Lesión Diego El Senciado Diego Eso, chico Para su compadre, Clemente Líaz, dice por acá Pienso en Morena, a la luz del día Renunciación Ahora pues Se llama Ay, güey Me andaba a darlo a la madre, compadre Allá para los muchachones músicos Dime su nombre porque ya no me acuerdo Ahora pues, por ahí, si no puede dar un poquito de monitoreo a las percusiones Así que, todos modos, la hermana ya se la voy a dar Pero si ya me la diste a mí, compadre ¿Cómo que se la vas a dar a él? Orgullo puré, pecha Por allá los muchachos que ya estuvieron por acá con nosotros Órale, y también por allá los muchachos allá enfrente ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La marca puré, pecha Vaca puré, pecha Órale pues Por ahí, pura Razo, pura, breo Nos vamos a llamar con chiste El marco nos solicitamos esta noche, compadre Suéltasela, mi compa, Tony, dice ¡Viva! 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 Eres conchita del mar Eres conchita del mar Eres la pina del oriente Eres la pina del oriente Eres conchita del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me das precios La vida daría por ti La vida daría por ti Y salvavillale como el placer Eres la pina del oriente ¡Viva! 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 Te deje llevar a pasear Te deje llevar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Te deje llevar a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me das precios La vida daría por ti La vida daría por ti A los muchachos de pura marca Puré, pentea, sí, señor Y desaparece el canto en mi tierra Cruzando Michoacán, primo Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevará a pasear Que la llevará muy lejos Al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me das precios La vida daría por ti La vida daría por ti ¿Ya se cansaron? Todavía no Si no se han cansado Levanten las manos Porque si no vamos a parar ¡Arriba las manos! ¡Chigao! Eso que chingón Arriba los sombreros Dice para allá el señorón Eso es todo mi gente Vamos a seguir sepateándole Tenemos más música Más tema Más canciones Para ustedes Mi gente hermosa Allá para todos ustedes Que suene Pero que suene bonito Muchachos ¡Oiga! Y se llama Luis Chupenta de mi vida ¡Santar! Chupenta de mi vida Como era la cosa en vida, naciste para que, por parte de tus años Por el estilo de la vía, por la culpa de tu bello, por verte querido tanto hoy ¡Gracias por los alumnos de Gómez! ¡Gracias por los alumnos! 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 ¡Gracias por los alumnos!